La Subsecretaría de Gestión y Riesgo sigue haciendo presencia en la entrega de ayudas humanitarias para las familias que fueron afectadas en la explosión presentada el pasado 1 de octubre en el sector de Pozo 7. Hasta el momento se han entregado más de 500 ayudas alimentarias. En el día de ayer se entregaron 50 bultos de cementos, se entregaron 200 láminas de zinc y se entregaron 30 láminas de ternit. Esto nos permite ir poco a poco restaurando las viviendas, algunas que sufrieron solamente daño de techos y otras que sufrieron daños estructurales. Con el apoyo del equipo de la Subsecretaría de Gestión y Riesgo, Organismo de Socorro, Presidentes y Ediles se hace el respectivo acompañamiento para entregar estas ayudas puerta a puerta a los afectados. Las ayudas se están entregando puerta a puerta. Tenemos un equipo de la Subsecretaría de Gestión y Riesgo que va hasta allá en compañía del afectado, verifica las afectaciones, se entregan y también nos acompañan los organismos de socorro y algunos ediles, presidentes de junta que nos están ayudando aquí a la comunidad a identificar los que son realmente afectados. Se dijo que se le hace un llamado a la solidaridad para que se unan a esta noble causa.